A ver, es de la inversa, de f de x igual a 2x más 3 partido, 4 menos x. O se pone f de x y pone y. Y ahora cambia la x y pon la x. Y la x y pon la x. Y luego despeja la x. ¿Pero esto es de composición inversa? No, no, esto es la inversa de la función. Entonces la tabla, por la función escrita de la tabla, ¿dónde está la x y la y? ¿Dónde está la y la x? Despejo la y. A ver, ¿cómo despejo? A ver, paso esto para aquí multiplicando. Claro, voy a pasar esto para acá y esto para acá. Y ahora paso esto dividiendo. Pues esta función es la inversa de esto. Hace gusto lo controlado. De hecho, si tú coges este y la metes aquí, vas a fliparlo un poco. Voy a meter esta función aquí. Voy a meter la primera x. A ver lo que da. Esto queda 2 por 4x menos 6. Partido. Partido. x más 2. Se queda lo mínimo con un múltiplo. x más 2. Me queda 3x más 6. Partido. Y me queda 4x más 8. Menos 4x. 1, 2, 3. Apagamos con más 2. Y arriba. 1, 3. Y aquí queda. Tenemos 2. Voy a ir. y 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